¡Bien grita! Oye compadre, este tema es un tema icónico que se ha formado en Angel Corporation Por eso, en esta tarde le estamos dedicando para toda la raza pelota Y ya agarramos la pelota Arriba la pelota ¿Qué están tomando? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Porque cuando empiece la música, vamos a echar desmadre, vamos a brincar Y que se arme la regadera de cerveza, de líquido, agua lo que tenga Cuando empiezo la música Preparados, cerveza arriba Preparados Y ya agarramos la pelota Arriba la pelota ¡Vey! Prenda la pelota ¡Arriba la pelota! ¡Francante! 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 ¡ Scancante! ¡Francante! 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 ¡Bien grita! ¡Viste!º 3 No me escondas Todos los días que me nací Llevo en mi mano Y amándome a la luz de la estrella Y me ponía paso a paso Llegó este amor Lo damos con la actividad Bésame hoy por un pesadito Con una promocionalidad Y amándome a la luz de la estrella Y ya grabamos la pelota 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 ¡Vamos! 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 Y para todos los cuyos votos está tocado para ti para mi parte de él y con la cruz de su cabione po si ¡Vamos! No estamos adelante con la cruz ¡Vamos! ¡Vamos! lamina